Con esta pandemia, los dueños de radioemisoras y dueños de periódicos y de canales son los que más han ganado por el que no hay gel, hombre, no hay mascarillas para el pueblo, pueblo, porque ellos han llenado sus faltriqueras, ah, sus cuentas de bancos, esos son un imperio, algunas televisoras han levantado billetes de alomaje con guanzaqueo, dame cachimbe, hombre, Ramón, hombre, ¿qué le parece que ahí con la, 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 ahorrando en Navidad con la cooperativa Chorotega? No, 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 vámonos con la Chorotega.